Durante la última sesión en el Congreso Nacional, el diputado Ramón Barrios de Libre propuso reformar la Constitución de la República para elegir a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Honduras debe apostarle a la creación de empresas para fomentar la generación de empleos luego que en 2022 se derogó la Ley de Empleo por Hora, aseguró el abogado experto en temas laborales José María Díaz. La sequía y las altas temperaturas asociadas al fenómeno del niño tendrán un impacto dramático en la producción de alimentos en Honduras, dijo el presidente de Monitoreo Forestal Independiente, Pausto Mejía. El gobierno firmó un acuerdo de cooperación con Cuba para que contara con la asistencia de 89 doctores, pero de acuerdo al vicepresidente del Colegio de Médicos, Samuel Santos, el Estado estaría pagando alrededor de 50.000 empiras mensuales a cada especialista. Un grupo de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos se oponen a la toma realizada por otro grupo de trabajadores de la institución que piden la destitución de la titular y que lleva 14 días en la sede de ese ministerio. El diario oficial Agaceta publicó la amnistía vehicular por un plazo de seis meses para las personas que aún no han podido pagar este impuesto. Un llamado de auxilio emitió autoridades del municipio de Marcovia, Choluteca, zona sur de Honduras, en demanda a las autoridades de gobierno para que intercedan en la reapertura del mercado mexicano para el camarón hondureño. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que se habilitó un periodo de tiempo para que los profesionales del derecho puedan autopostularse para el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. El abogado Renato Staibe presentó esta mañana un documento en el que propone la implementación de un cuestionario escrito para el proceso de selección del jurado en el caso del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. La embajadora de Estados Unidos Laura Dobu resaltó la necesidad de un diálogo inclusivo en Honduras, considerando el país como una tierra llena de oportunidades. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de noticias nacionales, les informó Marco Calix.